Música Hola de nuevo chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Esta semana voy a hablar específicamente de cómo podéis vosotros conseguir vuelos baratos Explicando todas las formas y todas las cosas que yo he hecho a lo largo de estos 5 años Para encontrar vuelos súper baratos Para empezar, seguro que este no es el primer vídeo que veis de cómo conseguir vuelos más baratos Así que no me voy a enrollar con cosas obvias como comprar el vuelo con antelación Tener flexibilidad con fechas y viajar low cost Creo que esas explicaciones ya están bastante saturadas La gente ya lo está haciendo Pero los tips que os voy a dar ahora no lo sabe mucha gente Y a mí me han funcionado de maravilla Para los que sois nuevos a mi canal, yo soy Lara Y básicamente en todos mis vídeos hablo de lo que yo pienso que son consejos y tips útiles y honestos de viaje Así que si os mola el rollo, lo de siempre, suscribir, darle al botón de notificación Pero ya no me enrollo más, adelante vídeo Primero, sé que esto es difícil pero tenéis que viajar sin maleta Que estáis diciendo, Lara, estás como una cabra que te vas a ir un año a Australia Y estás viajando con equipaje de mano Bueno, sí, ¿cómo he conseguido un vuelo por solo 300 pavos de España a Perth, Australia? Pues porque solo he pagado el asiento Añadir maleta a los tres vuelos que estoy haciendo de transbordo es un total de 121 euros Yo no tengo nada en mi maleta que sea 121 euros Así que solo voy a bajar con una mochila de 30 litros que me entra como equipaje de mano Si estáis rollo mochilero y vais a estar viajando bastante El que vuestra mochila sea equipaje de mano os vais a ahorrar entre 20 y 50 euros por vuelo Todos ya sabemos que Ryanair te cobra 35 pavos por llevarte una maletita de 15 kilos Y hablando de Ryanair, que ahora han cambiado las reglas y no puedes volar ni con equipaje de mano Solo puedes una mochilita pequeña de 40 por 20 por 25 ¿Qué es lo que hago yo? Pues viajar con ese tamaño Cuando fui a Marruecos cuatro días viajé con una mochila así Lo suficiente para dudarme cinco días, un par de bragas básicamente y un cambio de ropa y ya está No he dicho que hacer las cosas más baratas iban a ser más fáciles Yo solo estoy dictando las cosas que hago yo y que me han funcionado Segundo, una página web llamada Guía Low Cost Tengo que decir que navegar esta página es un coñazo Está lleno de anuncios y spam Pero eso sí, es una página súper útil Básicamente ellos suben mazo de vuelos súper baratos a precios ridículos Como aquí, ida y vuelta a Nueva York desde Madrid por 190 pavos Y suelen ser errores que han hecho la aerolínea, subiendo precios equivocados O fechas súper, súper, súper específicas Así es como yo volé a Myanmar hace dos años, ida y vuelta desde Londres por 160 euros Tercero, mi amada página del mundo entero que es Skyscanner Antes de empezar, dato súper importante es siempre abrirla en una página incógnito Porque así el ordenador no se acuerda de tus búsquedas y no suben el precio Para este mini tutorial voy a usar como referencia mi vuelo de España a Australia Para hacerlo un poquito más fácil Una de las mejores opciones para ver el precio más barato es darle al mes más económico Lo bueno de Skyscanner es que te deja mirar por fecha específica, por mes completo Si tienes cierta flexibilidad o el mes más económico Y esta es una de las formas más eficientes y más baratas de buscar vuelos Ya que ya por lo menos sabes la fecha más barata del año entero Siguiente consejo, en vez de buscar por ciudades Meter los países de salida y de destino ¿Por qué? Porque os sorprendería la diferencia de precio que hay a veces Aquí os muestro un ejemplo de lo importante que es buscar por países y no por ciudades Como yo, estás en Valencia y pones Valencia-Sidney El vuelo son 2000 pavos, 2000 pavos chicos Y si metes por ejemplo Madrid-Sidney, mismo mes, mismas fechas, son 400 pavos Así que obviamente prefiero pillarme un BlaBlaCar por 20 pavos de Valencia a Madrid Para poder pillarme un vuelo de 400 euros antes que pagar 2000 Siempre buscar por país para que tengáis más opciones de vuelos Siguiente consejo, sé que esto es un consejo raro pero suele funcionar Mirar los vuelos al revés Ya sé que esto no tiene sentido Pero cuando estáis en la página de Skyscanner De nuevo para intentar explicar esto voy a poner mi vuelo a Australia como ejemplo Yo ahora mismo estoy en España Y yo quiero encontrar el vuelo más barato posible a Australia Yo soy consciente de que voy a tener que hacer escala sí o sí Así que ¿Cómo encuentro las conexiones más baratas que existen? Poniendo el país al revés En vez de poner la ciudad de salida España Pongo que la ciudad de salida es Perth Y destino pongo cualquier lugar ¿Qué hace esto? Me va a mostrar una lista de todos los países en orden de precio A los que puedes volar a Australia Y esto me da una referencia A lo mejor desde España el vuelo más barato a Australia son 600 euros Pero por alguna razón extraña desde Alemania y desde Grecia Solo son 200 euros el vuelo Así que ¿Qué nos dice esto? Si el vuelo desde Perth a Atenas son 200 euros Pues lo más seguro es que un vuelo desde Atenas a Perth También será más o menos 200 pavos Como podéis ver aquí hay vuelos desde Atenas a Perth por 220 pavos Así es como rápidamente nos hemos informado del país de salida De los que salen los vuelos más baratos a Australia desde Europa Y lo único que nos queda hacer es encontrar un vuelo barato a ese destino Entonces solo tengo que buscar un vuelo desde donde estoy yo a Atenas Y como Atenas está en la Unión Europea Como podéis ver aquí hay vuelos por 40 pavos Y si hacemos las mates sabemos que 40 más 220 son 260 pavos Entonces desde Madrid a Perth podéis volar por 260 pavos Y encima estáis 5 días disfrutando de Atenas Porque hagáis lo que hagáis Si vosotros metéis Madrid-Perth No os va a salir por menos de 400 o 500 pavos Pero si tú decides tu escala Y tú decides coger dos aviones individuales ¡Te ahorras mazo! Y ahora por último que se me olvidó grabar por completo Tenéis que tomar en cuenta las conexiones y las colonias de los países Es decir, por ejemplo Francia tiene varias islas en el Caribe Que pertenecen a Francia Y técnicamente son parte de la Unión Europea Al igual que Holanda Entonces desde España volar por ejemplo a Puerto Rico Puede que te salga 1000 euros Pero si vuelas por ejemplo a Guadalu Que es una isla técnicamente francesa El vuelo de París al Caribe os haría 100 pavos tío Aunque estés haciendo la misma cantidad de kilómetros Al ser técnicamente parte de Francia Los vuelos son mucho más baratos Y tienen hasta vuelos directos Y es que es eso A nadie se le hubiera ocurrido Que habría vuelos directos desde París al Caribe Por 100 pavos Automáticamente hubieras buscado Solo desde tu país de origen Y te hubieras salido por 3 veces el precio Sé que este vídeo era bastante técnico Y lo he intentado hacer lo más simple posible Para que lo entendáis Pero estas formas os juro Por mi vida Que funcionan El pillar el vuelo entre semana En vez de fin de semana O el pillarlo con compañías low cost Tampoco hace tanta diferencia Pero estos consejos que os he dado Os prometo que os hace diferencia Como ya he mencionado antes Todos los links para estas páginas Como Skyscanner Están todos escritos abajo Que tengáis preguntas O si este vídeo ha sido muy difícil de entender O lo que sea Escribir un mensaje abajo Que estaría encantada de ayudaros con vuestros vuelos Y como siempre chicos Gracias por ver este vídeo Darle un like Un comentario Suscribir Lo que queráis Ya que aunque no lo parezca Me ayuda muchísimo para crecer Y hasta la próxima semana Chao